Yo conocí a Lizzy por un ministerio evangélico, íbamos al mismo lugar y ahí nos conocimos, jugábamos desde chiquitas y yo me mudé luego, pero ella siempre ha sido una buena persona, a comparación de otras niñas ella salió adelante, estaba en la universidad, ella quería ayudar a las personas. ¿Qué va a vencer? Arriba el feminismo, qué va a vencer, qué va a vencer. No tienen miedo porque no tenemos miedo. Que se hable, que se hable los machistas, América Latina será toda feminista.